Y nada, habéis visto una parte y he traído un par de recortes de los compañeros que también hacen estos monólogos para que veáis cómo hemos intentado meterlo. Pero hoy si no nos quedamos ahí, ya que podemos modificar los genes, ¿por qué modificar el ADN solo para curar enfermedades? ¿Por qué no ir un paso más allá y decir, bueno, me puedo también cambiar el color de los ojos o del pelo o ponerme más alto, más inteligente, con mayor capacidad musical? ¿Y qué pasa con el doping genético? Imaginad que los deportistas ya no tuvieran necesidad de meterse ninguna sustancia, sino que pueden modificar sus genes para correr más, saltar más alto o aguantar más tiempo nadando. La técnica ya está. ¿Cómo queramos utilizarla? Es cosa nuestra. Y ahora viene la pregunta, ¿os cambiaréis los genes? ¿Sí? ¿No? A nosotros, bueno, a nosotros los científicos, nos interesa mucho esta opinión porque depende de vosotros, al final, hasta dónde esta técnica va a llegar. Entonces, por eso, veis ese hashtag de ahí hashtag, armadilla, hashtag, 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 BigBank. Si tenéis los smartphones por ahí y los queréis utilizar, de aquí a un ratito, podéis enviarnos en este hashtag utilizando Twitter, vuestras respuestas. ¿Qué os quitaríais? ¿Qué os pondríais? Si os tocaríais los genes o no. O si a vosotros nos tocaríais los genes, no se los cambiaríais a algún otro, que yo esto a lo mejor me lo plantearía. Nos lo podéis enviar ahí, ¿vale? A ese hashtag, BigBank. También, si tenéis preguntas sobre evidencia, los monólogos que hayáis escuchado aquí, hayáis escuchado otros distintos, nos las enviáis, también por ahí, ¿vale? Nosotros las contestaremos todo lo que nos haya llegado. Lo que sepamos, lo contestaremos rápido. Lo que no, tendremos que buscarlo un poquito, pero también os contestaremos, ¿vale? ¿Está todo el mundo cómodo? Ella es Elena, Elena González es doctora en epigenética del cáncer, hace un monólogo, va hablando, nos explica la técnica CRISPR, CRISPR, no CRISPYS. Yo al principio lo entendí mal, desayunaba acojonado, diciendo, ¿qué está pasando? No, CRISPR es esta nueva técnica de edición genética y acaba el monólogo dándole ese giro del componente más ético que tiene ese contenido científico, de cómo realmente nos afecta. Y es increíble ver cómo monopoliza todos los turnos de preguntas. Cuando salimos todos al final del espectáculo y el alumnado empieza a preguntar, CRISPR se lleva la palma, o sea, nadie quiere saber nada de monos ni de evolución. Está todo el mundo diciendo, cambiarme los genes, pero esto afecta a las enfermedades, no solo a las enfermedades, a tal. Es buenísimo, es un gancho increíble. También es importante, pues, hablar de los temas que a ellos les interesa. Podemos meter contenido, nosotros trabajamos tema de contenido informático y de matemáticas a través de un monólogo que hemos hecho tratando un tema especial para ellos, intentándonos acercar al máximo a su lenguaje. Que eso es complejo, tienes que estudiar a la muestra. Estudiar a la muestra a veces significa ver vídeos de youtubers. Lo haces, es tu trabajo, lo haces, ¿no? Pero, madre mía, lo que hay por ahí. Salen, pues, cosas como las que nos presenta Alberto aquí. ¿Qué pasa con las imágenes? Esos snapshots en el baño, esos Facebook, Instagram. Esto lo usáis, ¿no? Sí, que estáis todo el día y hay fantasmas. ¿Y cuánto cubo una imagen? Depende. ¿No? Para el caso del Instagram, bastante, pero depende de la resolución de cuántos píxeles tenga que se modifican. Igual que los caracteres, con bits, con un bit átimo para dos colores, blanco y negro. Ya podemos quitar una cebra. Con dos bits para cuatro colores y así vamos metiendo bits. Bueno, hasta llegar a 16 bits, 24 bits, que eso da para más de 16 millones de colores. Colores como el verde de turquesa, el verde de pistacho, el verde de oliva. Colores que a mí no me sirven. ¿A ti te sirven? Sí, que sirven, que ya se acerca la temporada de verano en el corte inglés. ¿Parece que hacemos todos esos colores para comprar ropa? Tías, tíos, que hay uno que es el rosa palo. O sea, ¿qué coño es eso? Pues todos estos millones de colores gastan muchos megas. Imaginaos ya un vídeo de YouTube. Veinticinco imágenes por segundo, sólido, incluido en las partidas del clave. Pues todo esto va a estar un montón. Así que si nos quedamos sin melas, a mitad de mes, pues no ha sido magia. Igual nos hemos pasado enviando vídeos donde sale gente conmovil al mundo. ¿Y qué podemos hacer? Pues conectarnos a una wifi. Pero eso es de luces. Podemos hacer cosas más peregrinas como jugar a la pelota, tocar la guitarra, leer un libro, no sé, cosas donde Leticia, Sábaté, no nos pueda molestar. ¡Muchas gracias! Y con esto vamos adquiriendo esos ganchos y tenemos este espectáculo. Voy a pasar, estamos ya fuera de tiempo, entonces, bueno, evaluamos todo esto. De la evaluación vimos que es una hora de espectáculo, no te puedes esperar mucho, pero mejora. Vemos que el espectáculo lo consideran divertido y entretenido. Pasan un buen rato, la mayoría de ellos. Siempre está el hater que no hay manera de motivarlo, pero oye, ¿qué debamos hacer? Mejoramos las actitudes positivas, reducimos las negativas, lo paso muy rápido. Está todo en la página web de Perform por si queréis consultarlo en un documento maravilloso. A la Comisión Europea le tienes que presentar los deliverables, ¿vale? Que es todo lo que has estado haciendo. Pues todo eso está ahí, un documento maravilloso de 200 páginas, absolutamente infumable, pero vamos a hacer un toolkit al final, ahora un poquito que eso esperemos que sí que pueda ser de utilidad. La ética, el alumnado no lo considera, no lo ve que los trabajos puedan estar relacionados con la ética ni la importancia que tiene. Somos capaces de resaltar eso, romper algunos estereotipos, conseguimos que ligeramente la percepción en algunos trabajos se vaya desde el masculino o el femenino a que es indiferente de género, sino que es relacionado con la persona. Es poquito, pero bueno. Y todo esto es lo que os digo, estamos construyendo esta especie de toolkit. Todas unas guías en las que, si hay alguno, alguna, que dice, mira, yo no tengo tiempo. Oye, llamas a Big Bang y venimos a tu instituto. No hay problema. Pero dice, sí que tengo tiempo. Joder, estoy motivado. O somos de ciencias, trabajamos con el profesor, con la profesora de teatro o de lenguas, ¿vale? Trabajamos conjuntamente, vamos a hacer algún tipo de representación, vamos a hacer algo. Pues aquí tenemos este toolkit con esas guías, con los ejemplos, no solo de España, sino de los tres países, con algunos vídeos explicativos de lo que hemos hecho. Y nosotros lo colgaremos en Perform, en inglés, pero lo colgaremos también en Scientix. Allí, ¿no? Ya sabéis lo que es Scientix, lo podréis buscar. Además nos ahorra un dinero porque así no tenemos que traducirlo nosotros, ¿no? Os metéis en Scientix, le dais tres veces, al castellano, al catalán, al eusgera, al gallego, a todo. Venga, perfecto. Muchas gracias Scientix porque la verdad es que es importante en un proyecto internacional como este. Tienes que hacerlo todo en inglés, pero luego tenemos los franceses, los españoles, tenemos gente en Italia. Poder tener un servicio de alguien que te traduzca todo esto para que luego llegue a todas partes, nos ahorran nosotros trabajos, recursos para dedicarnos a la generación. Así que bueno, ahí están. El segundo paso, con pasar a que lo haga el alumnado, yo creo que lo vamos a dejar por hoy, que vamos un poco tarde. ¿No? ¿Seguimos? ¿La alumnado? ¿Sí? De esto estamos haciéndolo. La idea es, lo estamos viendo, o sea, un espectáculo de una hora les divierte, les gusta, les ayuda a cambiarles la percepción un poco, empiezan a pensar, ah bueno, esto de la ciencia es interesante, podría ser para mí, está bien, pero podemos profundizar en ello. Podemos llevarlo más al extremo y conseguir cambiar más las percepciones y que el alumnado aprenda y romper aún más los estereotipos si convertimos al alumnado en los propios comunicadores. ¿En los propios comunicadores? ¿Por qué? Porque ellos, ellas van a estar estudiando, van a prepararse el monólogo y el friki que estudia, que trabaja y que se lo curra, en vez de ser el que se lleva a las collejas, es el que se sube a un escenario y delante de los compañeros de clase, pues hace un espectáculo, los hace reír, ¿no? Y el resto del alumnado puede cambiar también su percepción, decir, bueno, igual esto de estudiar no está tan mal, igual me sirve para algo. Es un aprendizaje basado en proyectos, por eso, porque el alumnado tiene que prepararse su propio monólogo científico, es su proyecto, hay que dejarles escoger el tema, hemos visto que es algo muy importante para que hagan suyo el proyecto, para que vivan como suyo el monólogo, trabajan en pequeños grupos de tres, cuatro, esta es la metodología que hemos usado nosotros, y luego pueden hacer un pequeño sketch teatral en el que los tres, cuatro participan o dejar que uno solo represente, un poquito dependiendo de también la personalidad de los alumnos y de cada uno, les damos esa opción. Aunque intentamos que todos, todas, salgan a escena. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos se buscan su información, se escriben su guión, y aquí es donde está una de las partes más importantes de este proyecto, en la parte de ensayar. Hasta que no llegas al momento de ensayar e intentar explicar lo que te has estado estudiando, no te das cuenta si te lo has aprendido o si no. No te das cuenta si realmente hay alguna cosa que no has acabado de entender y que te cuesta explicarla. El alumnado está acostumbrado a hacer esto cuando llegan al examen. Se están estudiando y no suelen practicarlo, y la primera vez que llegan al examen, ostras, esto me lo leía ayer a las doce y media de la noche y resulta que creí que lo había entendido y no, porque ahora no soy capaz de explicarlo bien. Entonces, ensayo y exposición es una parte importante del proceso a la que hay que darle tiempo para que el alumnado se dé cuenta de lo que ha aprendido, de lo que no, y pueda repasarlo, y también para permitirles darles seguridad. ¿De acuerdo? Porque subirse a un escenario con catorce, quince años, subirse a un escenario y hablar delante del público da bastante miedo escénico, da bastante pánico, pero si los acompañas y les ayudas, consigues que lo hagan. Esto es bastante importante. Dividimos el proceso como en tres partes, las tres Cs, que dicen los ingleses, contenido, claridad y carisma. En la primera parte, estos son los talleres participativos que vamos realizando, son talleres de dos horas. Incluimos entre medias algunos talleres extra de pura escritura, de ir allí y estar con el alumnado simplemente para que, de las actividades que hemos ido haciendo, ellos ya se sienten y escriban su guión, y algunos también de estudiar. Nos sentamos y estudiamos con ellos, porque en casa hacen poquito, la verdad. Entonces, no sé si lo habréis notado, ¿verdad? Bien, la primera parte, trabajamos la idea de seleccionar un tema que a ellos les guste y allí metemos mucha caña con actividades sobre fomentar el espíritu crítico y ayudarles a buscar información y a que entiendan qué es científico, qué no, de qué se pueden fiar y de qué no. Todos estos talleres estarán, más o menos de aquí a un año, también disponibles en performance, en scientists, etcétera, porque ahora es cuando nos estamos desarrollando. Esto es la parte más científica e intentamos trabajar también con profesores de lengua y de teatro, porque todo este contenido hay que meterlo en una historia. El monólogo, las artes escénicas en general, es lo que nos permiten. Para acercar el contenido a la gente hay que contar historias y trabajamos esto con el alumnado. Para finalmente trabajar la parte del carisma, que no es más que el salir a hablar en público, pues un poquito las normas básicas, no estés mirando al suelo ni al techo, no quiembles, ¿de acuerdo? Un poquito cómo hablar en público, el tono de la voz, no correr demasiado, estar tranquilo, ensayar. Y con todo el proceso, aparte de ciencias, de lenguas, pues nos permite trabajar esas competencias transversales que luego van a ser necesarias, tanto en el día a día como en las carreras STEM, esa capacidad crítica de la que hablábamos, pero también esa capacidad de llevar y liderar un proyecto. El proyecto es tuyo, es tu monólogo y me da igual. Si te lo curras, saldrá un monólogo increíble y si no te lo curras, saldrá un monólogo peor, ¿vale? Pero es tuyo, eso lo hacen suyos, trabajan en equipo, las habilidades sociales, de ser capaces de comunicarse, de trabajar en equipo, de salir a escena. Y más o menos están funcionando. Tengo solo un pequeño vídeo de una de las chicas con las que estuvimos trabajando. ¿Tengo que presentar y participar en los monólogos y también que todo esto prácticamente ha sido como más independiente que todo lo que hemos visto con nosotros? Vale, solo tenemos un pequeño vídeo, ya os digo que estamos recogiendo y estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Barcelona, en este caso es quien lidera toda la parte de evaluación de todo esto, quien nos están dando ahora mismo los resultados de una primera ronda de implementación de estos talleres. Estamos viendo que funciona y que no. Haremos una segunda ronda a partir del curso que viene y de allí sacaremos los nuevos protocolos, las nuevas actividades que a ver si conseguimos llegar a todo el mundo. Como ahora vais a estar en Scientix como locos, todos, ¿verdad? metidos, suscritos a la lista y tal, pues entonces ya lo veréis ahí. No, de verdad es una herramienta increíble. Nosotros la utilizamos mucho para ver qué se está haciendo ya, para conocer y desarrollar nuevas cosas. Y bueno, esto es un poco el proyecto Perform. Esto es lo que estamos haciendo desde Big Bang. Estamos aquí también para cualquier cosa que nos queráis pedir. Estamos en España repartidos un poco por toda la geografía española. Así que para cualquier cosa, no sé, si no hay mucha hambre y queréis hacer alguna pregunta. Gracias.